Este año, gracias a Dios, arrancamos muy temprano a trabajar y a confirmar jugadores, técnicos y todo eso. Lo que sí te puedo ya confirmar, oficial y ya inminente, es que a partir del lunes, Gustavo Sandrini, que es el técnico que se hace cargo de las categorías mayores, de U17 y U19 Primeras, ya arranca a trabajar. Y bueno, estamos publicando por todos lados los horarios. Él va a dirigir U17, U19 Primeras y Mariano Tagliotti va a dirigir Mini U13 y U15 y Ramiro Gianetti Escuelita Premini y va a hacer la preparación física. Bueno, en cuanto a lo que es primera edición, Mariano Tagliotti, que también es profesor de Trevolense, fue la primera incorporación para el 2015, pero ya se ha sumado una nueva importante, que la estaba buscando Trevolense. Sí, sí, sí. Nosotros queríamos, más que todo, tratar de conservar por lo menos la columna vertebral del equipo del año pasado. Y bueno, la logramos porque ya Estetler nos confirmó y ya tenemos nuevamente, digamos, el base y el pivot, lo mismo del año pasado. Francisco Estetler, entonces, es de Trevolense 2015. Ya está confirmado, sí. Y bueno, después, los chicos locales. La idea también es arrancar con esos dos, que inclusive en las primeras fechas no tengo en claro, no tenemos en claro todavía si ellos pueden estar, porque Francisco está jugando en un equipo de corriente, el federal, que sería la Liga B, y depende cómo quede, si quedan eliminados temprano o no. Y Mariano está jugando, Tagliotti está jugando para Sastre, el federativo. Y bueno, así que a lo mejor los primeros partidos nos faltan ellos, pero... El torneo es larguísimo. El torneo es largo, son dos torneos. Aunque este año, nosotros el año pasado, fijate que nos hicimos fuertes en la última parte del segundo torneo, y llegamos a la final y casi lo ganamos. Este año es más determinante el primer torneo, porque el que gana el primer torneo ya tiene la localía, ya accede a la final general y tiene ventaja de localía. Digamos que es más importante que el año pasado el primer torneo. No tendríamos que armarnos tan tarde. Y bueno, la idea es trabajar bien, creo que vamos a seguir mejorando, que es nuestro objetivo, y seguir sumando chicos en todas las categorías. ¡Gracias!